hola hola amiguitos del bosque cómo están espero que precioso espero que muy bien bienvenidos a la parte 1 de anime versus cómic yo les dije que iba a subir un vídeo de cómo dibujar un torso de cómic versus uno anime así que ahí va espero les guste y empecemos muy bien primero vamos a empezar con los torsos masculinos ya desde la forma base pueden ver cómo el de la izquierda tiene más anchura en la espalda y la derecha simplemente es un rectángulo el de la derecha va a ser el de anime por cierto ahora ya empezando pueden ver que el hombro de el de la izquierda que es el tipo cómic son más anchos más voluminosos y los de la derecha pues lógicamente son menos anchos el cuello es más grueso en el de la izquierda y los trapecios son más grandes y empiezan desde arriba y en el tipo anime pues esto lo contrario es un cuello más delgado y los trapecios muy poco pronunciados por demás las entradas este bueno ahí va voy a bajar tantito el brazo porque está como muy grande y muy deforme en el tipo cómic a bueno en el tipo cómic pueden ver cómo estoy haciendo ya el cerratus y estoy haciendo una línea esta línea como de v hacia arriba eso marca los primeros abdominales de los segundos pueden ver que después de los cerratus va la conexión de cerratus y oblicos y los oblicos son chiquitos y están pegados inmediatamente ahí pueden ver como uno ya oblicos del abdomen oblicos y oblicos a cerratus y en el tipo anime pueden ver que eso no pasa el cerratus apenas se define y los oblicos nacen desde los abdominales no desde el cerratus es muy importante que tengan en ese encuentro por demás decir que bueno pueden ver como en los dos la forma de la clavícula en forma de u se marca por supuesto este pueden ver que ya defino más en los oblicos en el tipo anime en el forma una especie es esa forma de u que se forma en toda la zona abdominal desde donde nacen los oblicos se pegan con los cerratus pueden ver que se marcan más líneas que en el tipo anime ya por demás en las pernas pueden ver que hay un marco más músculos como por si el tensor fasae el trapecio es más grande pueden ver que hago sombreados para marcar los diferentes texturas de los músculos este todos los músculos son más grandes más sí pues más definidos la espalda es mucho más ancha en el tipo cómic este la línea que pongo de la caja toráxica que divide caja toráxica y primeros abdominales de segundos es vital y básicamente una definición muy marcada ahora por el tipo anime es una figura con la espalda menos ancha los hombres son más reducidos los cerratus apenas y se ven los oblicuos pues igual dependiendo el anime se van a marcar más o no pero en general no es mucho y es una figura mucho más estilizada más fina mientras que en el tipo cómic es más musculosa no ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio o ejemplo mejor dicho sobre el tipo cómic aquí pueden ver que estoy haciendo mis líneas bases no ahora la cabeza es muy chiquita en proporción al cuerpo esto no es en todos los superhéroes o tipo cómic que vayas a dibujar pero por lo general en el tipo cómic el canon o el tipo de cuerpo va a ser de que la cabeza van a ser como mi fíjense ahí pongo cuerpos de seis cabezas solamente en la parte visible en general todo el cuerpo habría de ser como de unas 10 11 cabezas o sea los cuerpos de cómic son mucho más grandes en proporción a la cabeza pueden ver como todos los músculos están muy definidos mis oblicuos pegados a los cerratos son muy chiquitos y están muy pegados son líneas finas este las piernas están muy musculosas ahí tengo todo el cuadriceps el tensor fasae todos los este abductores todo está muy marcado y pueden ver cómo ahí empiezo ya a sombrear algunas partecitas este defino mejor la zona abdominal ven que la zona abdominal tiene esa forma de uno el sombreado debajo de los pechos es muy importante para darle volumen en el tipo cómic el tipo cómic siempre son sombreados ahí pueden ver los asurados que estoy haciendo siempre son sombreados entonces en el tipo cómic se sombrea más y se dan más asurados que en el manga o en el anime no hay asurados pero si se asombrea entonces pueden ver ahí que ya estoy empezando a colocar sombras que es un rasgo muy característico del cómic se colocan sombras obviamente estratégicas no es nada más ponerlas al away pero es más que nada para marcar el volumen y la fuente de luz y eso y digamos que como se exagera un poquito las sombras que tú vas a poner en tu dibujo no cosa que no va a pasar tanto en el anime claro como el anime es muy variado depende siempre del artista bueno pueden ver básicamente ya está el de cómic son muchos asurados muchas sombras los músculos súper marcados ahora vamos a hacer uno tipo anime ya desde el domi líneas bases pueden ver como mi espalda y mis líneas bases son más delgaditas la cabeza ya tiene proporción con el cuerpo o es ligeramente más grande que el cuerpo son brazos relativamente delgados si tiene su zona abdominal pero pueden ver que el cuerpo es más fino no más delgado aparte pueden ver que como si hay marco los cerratos pero apenas están marcados las líneas del pecho y el hombro no están conectadas solamente se conectan esas líneas cuando alguien está muy marcado cuando tiene muy poca grasa corporal general nadie las tiene así de marcadas entonces este en el tipo anime nos vamos a basar más en sombreados y en asurados muy ligeritos para marcar los músculos y que no se vean tan exagerados como en el cómic y también como en el tipo anime siempre son colegiales hombres o mujeres pero colegiales los que son los protagonistas pues no es común ver a colegiales turbomamadísimos entonces aquí pueden ver que nada más hago unas líneas sencillas esta línea manga que empieza delgada en gruesa y se termina delgada es muy importante en el manga es una línea que siempre vamos a usar si entintan y pueden ver que son líneas más gruesas por el otro lado en el tipo cómic son líneas mucho más anchas hay mucho asurado y son muy musculosos y en el tipo anime la cabeza es proporcionalmente ligeramente más grande que el cuerpo sería un cuerpo como el tipo free no que pueden ver ahí en la imagen ese sería el cuerpo que dibujes un cuerpo tipo free y bueno básicamente son algunas diferencias que pueden encontrar en un tipo cómic y tipo anime ahora características del cómic ya especificando y ya voy a entrar más en detalles sobre cómo vas a hacerle si quieres dibujar un torso masculino de algún superhéroe de tu preferencia o alguien muy mamado tipo cómic no pues ahí empiezo en mis líneas bases ya no empiezo con figuras geométricas ya tengo más o menos medido la pose que yo quiero y como quiero que sea nada más son líneas bases y ya está ahora pueden ver ahí estoy dibujando los primeros abdominales y son muy anchos y muy largos después siguen los segundos abdominales que son muy cuadrados muy amplios pero son menos anchos y cada vez los abdominales son menos anchos pero más largos a excepción de los terceros que son los más chiquitos si se dan cuenta luego empieza el sombreado es muy importante el sombreado en el tipo americano tipo cómic en los oblicos que van pegados al abdomen y luego se pegan los oblicos con el cerratus que está pegado a la espalda y este es muy importante que siempre noten esa forma de v estrecha cada vez se hacen más delgados más si si más estrechos los abdominales y se hacen más largos no a excepción de los terceros insisto ahora este bueno ahí estoy nada más marcando como ven que los primeros abdominales son muy anchos los segundos son más amplios pero igual se acortan son menos anchos los terceros son los más chiquitos lo que perden siempre y los cuartos son los más largos pero cada vez menos anchos esa parte de amarillo que estoy mostrando casi no se sombra de hecho no pueden ver que no hay una línea divisoria entre pectoral y pectoral muy marcada eso no se suele marcar por lo menos muchos artistas de cómic no lo marcan más bien marcan los extremos del pectoral y es ahí donde sombrean ahora cuáles son las diferencias en mujeres pues son realmente no son muy marcadas pero existen aquí bueno estoy empezando con mi domi digamos básico y en el domi si va a ser más menos muy parecido entre un entre uno y otro nada más que van a ver puntuales diferencias como cuáles la primera va a estar en la espalda primero déjenlo copio ahí está van a las principales diferencias en mujeres tipo anime tipo cómic son los senos la cintura y la espalda hay los hombros como si en el tipo cómic son hombros mucho más anchos como pueden ver chicas fit que hacen mucho ejercicio que tienen los hombros más como masculinos así se va a ver comúnmente en el tipo cómic también dependiendo a quién dibujes pero usualmente las heroínas tienen una silueta más fitness no la cintura obviamente es muy delgada se le marcan solamente cuatro abdominales no los ocho nada más cuatro y tanto en el anime como en el cómic se les va a marcar esta línea de que marcan los huesos del riptage de de los músculos de las costillas perdón los músculos los huesos de las costillas y eso en tanto en el tipo anime con el tipo cómic se va a ver nada más que en el tipo anime va a ser sombreado y en el tipo cómic si lo van a asegurar lo van a detallar más se marcan los cuatro como pueden ver en el anime son senos más grandes pero los puedes exagerar incluso más como lo estoy haciendo ahí de hecho es muy fácil ver en animes colegial las de que te gustan 17 18 años con unos senos abrumadoramente grandes poco comunes poco naturales pues bueno esas son básicamente las diferencias son hombros pecho y cintura ahí este sí ya nada más ahora no hice detalles en el anime porque ahorita les voy a explicar lo siguiente con las imágenes si ven en los animes quizás que este de gray man allen creo que se llama y natsu los músculos no son marcados en natsu es el único que tendría los músculos relativamente marcados pero si se dan cuenta en el tipo anime son figuras más esbeltas más delgadas algo que se podría relativamente acercar más a la realidad y que no va a ser tan exagerado como en el tipo cómic además ven que sombrean muchas partes de los músculos y así ahora en el tipo anime con las chicas este cambia muchísimo porque los senos son más grandes también dependiendo el efecto que quieran dar como rukia ahí pueden ver o la loli ahí de en medio son casi no tienen pechos pero este en general los animes exageran mucho los senos como en to love rule a la unos pechazos que no va a tener cualquier adolescente y no solamente es la lo grande que vayan a ser los senos es la consistencia como los firmes que son eso no es eso no lo ves en la realidad deberían de ser operados para que tú veas un tamaño de uvis tan desorbitante y en el tipo de shingeki es un ese sí es una excepción porque son en las poquitas en las que ves mujeres con el abdomen bien marcado y con unos senos relativamente proporcionales pero pues si se dan cuenta en el tipo anime lo que impera son los senos en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres son figuras más esbeltas relativamente cercanas a como como si a lo que te puedes encontrar con alguien marcadito no sé qué hace street workout o algo así y no van a ser figuras tan anchas y grotescas como serían en el cómic son básicamente las diferencias este solo es el round number one que vas a encontrar aquí en este canal nada más estamos aquí viendo un breve repaso del torso anime y torso cómic después vamos a hacer piernas ojos cabezas etcétera de todo a ver y pues bueno vamos a subir mucho contenido respecto también detallando ya tipo cómic todo lo que tenga que ver con cómic y todo lo que tenga que ver con anime o manga separado entonces bueno espero te haya servido el vídeo lo hice con mucho cariño para ti espero te ayude si te gustó ayúdame por favor suscribiéndote al canal eso me haría un parisísimo también activa las notificaciones la campanita para que te lleguen mis vídeos y comparte el vídeo también si crees que le podrá ayudar a alguien o si tienes un amigo que le gusta el anime con también sígueme en mis redes sociales como debian art como art station o como draw crowd las actualizo constantemente y sobre todo sígueme en instagram porque ahí subo mis prácticas diarias mis dibujos a lápiz y papel mis procesos digitales de todo y bueno muchas gracias por ver el vídeo y muchísimas felicidades por aprender algo nuevo el día de hoy te ha hablado ya yo tu fiel amigo te mando un beso te mando un besote